Alcalá Día Díaz Alegra mi Andalucía un revuelo de colores Que da sentido a la vida reavivando las pasiones Reavivando las pasiones y que llenan de belleza todo, todo sus rincones Alegra mi Andalucía un revuelo de colores Al llegar la primavera hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar, pa' disfrutar ría pita de mi tierra y de mi gente Ría, ría, ría pita para mi tierra y mi gente Perfuma mi Andalucía, fragancia de mil olores Fragancia de mil olores Perfuma mi Andalucía, fragancia de mil olores Que estallan en primavera derramada por las flores Derramada por las flores que engalanan nuestros palos Y que cuelgan de los balcones Perfuma mi Andalucía, fragancia de mil olores Al llegar la primavera hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar, pa' disfrutar ría pita de mi tierra y de mi gente Recorre mi Andalucía un sinfín de melodías Un sinfín de melodías Recorre mi Andalucía un sinfín de melodías Que ponen bandas sonoras a las penas y alegrías A las penas y alegrías A la fe y los amores A las noches y los días Recorre mi Andalucía un sinfín de melodías Al llegar la primavera hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar, pa' disfrutar ría pita de mi tierra y de mi gente Ría, ría, ría pita para mi tierra y mi gente Festera mi Andalucía se viste de mil maneras Se viste de mil maneras Festera mi Andalucía se viste de mil maneras De gitana canastera De gitana canastera Me han visto a dar tres por cuatro de mantilla y costalera Festera mi Andalucía se viste de mil maneras Al llegar la primavera hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar, pa' disfrutar ría pita de mi tierra y de mi gente Ahí está el amigo Iván Gallego a quien tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Guadaira Iván, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, ¿qué estoy yo? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, aquí tirando Sí, tirando Oye, qué bien suena esto, ¿no? Eso suena a feria total, ¿no? Eso suena, está hecho para eso A primavera total, ¿no? Efectivamente, está hecho para eso, ¿no? Para, tú sabes, presentar lo que es las fiestas de nuestra tierra Que son tan bonitas como ferias, Semana Santa, carnavales, todo Oye, se va a escuchar mucho esto en la feria de Sevilla, esta sevillana Y seguro en la feria de Mairena, que empieza mañana Pero seguro también en la feria de Alcalá de Guadaira, ¿no? Hombre, sí, claro que sí Esto se va a escuchar en toda la feria Obviamente, date cuenta que ha salido el trabajo, ha salido hace muy poquito Y la cuestión es esa, ¿no? Que suene Bueno, háblanos un poquito de este trabajo Que es antesala de lo que va a ser el primer Como se decía anteriormente, larga duración El LP El LP El LP El LP El LP El LP Ahora, pues, el nuevo trabajo El nuevo trabajo que está, bueno, pues, todavía creándose Pero como anticipo, como adelanto, tienes esta sevillana, ¿no? Cuéntanos un poquito Sí, efectivamente Bueno, esto es un trabajo discográfico De... esto es lo que es la antesala, ¿no? El Caramelito Que... para que la gente vaya escuchando Lo que va a ser más o menos el disco Porque el disco lleva rumbas, lleva sevillanas Y esto va a ser... esto es el adelanto De lo que va a ser mi trabajo discográfico con Sonographic Music Music Sí, sí, continúa Sí, sí, que tú Bueno, no... ¡Costillo! Bueno, pensaba que ibas a seguir hablando del álbum Oye, aunque esto podría... podemos decir que es el primer lanzamiento Pero en verdad no es la primera... las primeras sevillanas que tú has grabado Ni lo primero que se ha preparado ni ha compuesto, ¿no? No, no, bueno, te doy cuenta que... hombre, a nivel profesional esto es lo primero, ¿no? Te doy cuenta que estoy en una... en una casa discográfica Que yo creo que... la acogida que he tenido en la casa Tanto como Fernando Romero Como... mi amigo Martín ¿Sabes? Es... grandísima, ¿no? Me quieren un montón Igual que yo a ellos, lo aprecio un montón Y... la profesional, sí Es una casa profesional Es una casa discográfica profesional, ¿no? Sonographic Y... lo... lo otro era más... lo que yo... con lo que yo empecé, pues... que fue mi inicio, ¿no? Pues eran más... más amateur, ¿no? Quitando también que la profesionalidad de... de los estudios donde los grabé con Frank Que es una maravillosa persona Frank Blanco y... su profesionalidad y su... y su estudio, vamos, para... para grabar, para empezar Es que es lo que me sacó a mí Bien... eh... oye... eh... el mundo de las sevillanas está muy complicado ¿Por qué te metes en el mundo de las sevillanas? Digo esto porque... está complicado, verás ¿Quién no? Es... es ahora mismo... eh... pues quizá uno de los... de los... géneros musicales Que más les está costando... eh... salir del bache, de la crisis musical, ¿no? Sí, pero yo creo que está... que yo creo, Costillo, en eso... eh... en eso yo... no comulco mucho contigo Te voy a decir por qué Porque yo creo que está saliendo del bache Creo... creo... vamos... Yo no he dicho que no esté saliendo del bache He dicho... que más le está costando salir del bache Sí, bueno, efectivamente, claro, pero... De hecho, ya con los programas de las televisiones públicas De Canal Sur y demás, de Yo Soy del Sur y todo Yo creo que la sevillana se está fomentando De una manera que yo creo que... Hace un par de años se había perdido un poco Y yo creo que la gente ahora le está dando otra vez por la sevillana Y se está... se está escuchando en todos lados Gente que tú no creías que cantaba sevillana, cantan sevillanas Y yo creo que se está fomentando bastante y bastante bien ¿Y tú por qué decides dedicarte a la sevillana y no, por ejemplo, a otro género? Yo cogí... yo cogí este camino... Cochillo porque... no sé, ¿no? A mí me llega mucho la sevillana De siempre, de chiquitito, ¿no? Y... tanto sevillana como rumba, ¿no? Que... son palos del flamenco Y he cogido este porque la sevillana es lo que me llega a mí Me llena mucho y bastante Sea más difícil, eso me da igual Yo soy igual siempre Además, Cochillo, tú me conoces de chiquitito, ¿sabes? Y tú sabes que yo soy igual Que a mí la sevillana es lo que me gusta y... Y por ahí voy a tirar Bueno, han lanzado este primer single Pero el resto, ¿cómo? ¿cuándo? ¿Se está preparando? ¿Se está creando? ¿O todavía está... No, claro Claro, claro ¿Criéndose poco a poco? No, no, vamos a ver Yo ya, de hecho, tengo grandes autores Como Manuel Pérez Jiménez Autor del Niño y el Vagabundo Como José Antonio Muñoz Camacho Autor de Paco Candela De temas de Paco Candela Tengo también a... A Fernando Romero, por ejemplo Que es el autor de esta sevillana Tan grandísima sevillana que está sonando Y... Tengo muchos autores Que ya tengo... Vamos, vamos Lo que te quiero explicar que yo... Carlos García Pichón ¿Cómo no? Que tengo una rumba de... Que quitan el sentido Que quitan el sentido Además que cuando la escuché Te va a gustar Tú que eres muy pichonero Costillo Pues... Te van a gustar mucho Y esto está ya preparado ya Eso está ya nada más Para meterme De hecho nosotros lo íbamos a sacar En abril, ¿no? Lo íbamos a sacar ahora en abril Al finales de abril Vamos a sacar el disco Pero al final hemos decidido Hemos llegado a un consenso La discográfica y yo, ¿no? Y lo vamos a sacar en diciembre Yo creo que menos fecha No estamos tan apurados, ¿sabes? Y al final pues va a ser en diciembre Y yo creo que va a ser mejor Porque lo vamos a presentar aquí En el Teatro Gutiérrez de Alba Con grandes artistas Que vendrán también en el cartel Y yo creo que va a ser Un evento muy bonito Al hilo de lo que acaba de decir El amigo Iván De que soy muy pichonero Se lo vamos a explicar A nuestros oyentes Para que... Los carnavaleros no entienden Los que no son carnavaleros No entienden Explícalo, explícalo Pichonero Nosotros tenemos un amigo en común Que es un grandísimo compositor De carnaval Pero además Se ha dedicado a hacer también Otras letrillas Para rumbas Y para sevillanas Y todo ello Y que el amigo Carlos García Más conocido popularmente En el argot carnavalero Como el pichón Y yo me precio de ser Un buen amigo suyo Pero además Un gran admirador De sus coplas Y de sus letras Entonces por eso decía él Lo de que soy muy pichonero Y sí, sí, Iván Sí lo soy Sí, hay que recordar que Bueno, que el... Carlos es un gran artista No solo se ha dedicado A lo que es el mundo Del carnaval, ¿no? Sí, sí, sí Él ha sido componente Del grupo Cañita No de Cañita Brava El que sale con Torrente De Cañita Que mucha gente me la pregunta Dice ¿Y yo en el que sale con Torrente? No, no Cañita El grupo Cañita Que además Hicieron Lanzaron un montón De discos Estuvieron recorriendo España Con conciertos y todo Sí, estuvo en Barcelona Estuvo en Madrid Hasta en todos lados Con Cañita La verdad que Cañita Es un grupo que gustó mucho Y en su tiempo Bueno Los adolescentes Bueno, yo era un niño Yo tenía 7, 8 años Tendría Y ya escuchaba Cañita A mi pichón Sí, sí Yo la verdad Yo también fui un pichón Era de chiquitito Y la verdad que eso Pero bueno Ahí estamos En el camino estamos Oye A mí me gustaría Volver a escuchar La sevillana Sonia Así es posible Desde el principio Para Claro, siempre La primera vez Cuando lo escuchas Pues no te terminas De quedar con los detalles Esto es como el carnaval Lo tienes que escuchar Dos veces Lo empiezas a entender Y te empiezas a gustar A partir de la tercera La cuarta La guinda Bueno, hay veces Que termina el carnaval Llega el siguiente Y todavía no te has enterado De lo que quiero decir Pero bueno Si es un paso doble Juan Carlos Laragón Te enteras Al año siguiente O después Pero hay otros Otros pasodobles Que se escuchan Y se entiende Mucho más fácil Siempre, siempre Bueno, vamos a escuchar Las sevillanas de nuevo Del amigo Iván Gallego Hoy presentándolo aquí En Radio Guadaira Su casa Alegra mi Andalucía Un revuelo de colores Un revuelo de colores Alegra mi Andalucía Un revuelo de colores Que da sentido a la vida Reavivando las pasiones Reavivando las pasiones Y que llenan de belleza Todo, todos sus rincones Alegra mi Andalucía Un revuelo de colores Al llegar la primavera Hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar Pa' disfrutar ríabilidad De mi tierra y de mi gente Ría, ría, ría Recorre mi Andalucía Un sinfín de melodía Un sinfín de melodía Recorre mi Andalucía Que pone en banda sonora A las penas y alegría A las penas y alegría A la fe y los amores A las noches y los días Recorre mi Andalucía Un sinfín de melodía Al llegar la primavera Hasta el tiempo se detiene De gitana canastera De gitana canastera De gitana canastera Me han visto a dar tres por cuatro De mantilla y costalera Festera mi Andalucía Se viste de mil maneras Al llegar la primavera Hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar Pa' disfrutar ríabilidad De mi tierra y de mi gente Bueno, ahí está ese trabajo Que nos está presentando hoy aquí En la sintonía de Radio Guadaira Al llegar la primavera Iván Gallego Aquellos que no lo conozcan físicamente Ustedes pueden imaginarse ahora mismo Un chico así vestidito Con su camisita Efectivamente, su chalequito Sus pantalones vaqueros Con sus botones No, no, él viene con su gorrita De cuero Tú eres un cantador de sevillana Distinto Distinto, ¿no? Sí, 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 totalmente Yo no me dejo Yo no me influyo por la sociedad Ni nada de eso Ni nada, costillo Yo tengo mi estilo Tengo mi Tengo mi Lo que es mi Mi vida de siempre Y cante sevillana Cante raja Cante lo que Yo no voy a cambiar nunca En todos los aspectos de la vida Nunca voy a cambiar Yo soy así Y así me voy a morir Porque tú te consideras Que eres un personaje Personaje ¿Cómo? Venga, dilo No sé Lo quiero decir A ver cómo lo dice, costillo No, no, no A ver, dilo tú Dilo tú Que soy un personaje No, no Que te gusta ser un personaje Que a ti te gusta disfrutar De ser diferente De De ser yo mismo, ¿no? De ser tu Tu forma Tu manera de entender tus cosas Sí, yo soy De hecho Es así Como tú dices, costillo Yo soy así De siempre Desde que nací Yo tengo mi estilo Tengo mi No voy a cambiar nunca Sea Sea más Sea menos Sea este arriba Este abajo Yo Soy humilde Soy, tú sabes Tú me conoces bien Costillo Y yo soy Yo quiero a mi gente Y como tengo una cosa No te lo vayas a tomar a broma Que te lo estoy diciendo Convencido de lo que voy a decir Dímelo, dímelo Tú serías un personaje total Para superviviente O gran hermano Sí, tú crees Totalmente Convencido Gracias Me lo tomo como un Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Porque Yo creo que tú serías De los que darías juego En un programa de esto No, sí, seguro Hombre, mujer y viceversa Ahí Ya me han dicho Bueno, eso ya Esto ya Esto ya Subirse ya por las parras Pero bueno Pero un programa así Donde tú tengas tiempo Donde tú puedas Donde sea yo Donde sea yo realmente De hecho es lo que peor Tú sabes lo que llevo peor Costillo al hilo De lo que tú me estás comentando Lo que llevo peor es eso La verdad Yo por ejemplo Ya más o menos Sé un personaje Como tú dices Que más o menos La gente lo va conociendo Y el no poder ser yo Por ejemplo En una red social El no poder poner Ciertas cosas Hablando de redes sociales Iván No he visto Nada todavía En las redes Porque has grabado Un vídeo Y todo eso Estuve intentando Buscar información Para la entrevista De hoy Y no he visto Nada por las redes Efectivamente Es lo que Todavía no ha salido Porque había un problemilla Con Había un problemilla Con Temas burocráticos Tú sabes Como esto Hemos estado cambiando De foto Para Para Date cuenta Que esto lleva Un protocolo Lo que va a ser Perdón Un protocolo Y cuando salga En las redes sociales En Spotify En Youtube Mi canal Youtube Llevará la foto De portada De lo que va a ser disco Y hemos estado Cambiando de foto Esta sí Esta no Al final Y bueno Yo creo que Mañana Si Dios quiere Mi amigo Fernando Mañana Entre mañana Pasado Oye Pero No se puede ver Yo sé que Porque he visto Por tu cuenta Que se estaba grabando Que ahora hablaremos De ese videoclip Donde se ha grabado Y todo eso Pero no Pero no se puede ver Todavía en Youtube O se puede ver No, no Te explico El videoclip Es que todavía no ha salido Porque se grabó El jueves pasado Ah Y se está montando Yo creo que En una semanita Está afuera Estará Se estará montando Y todo eso Sí Estará montándolo Eso lleva su tiempo Y estará en redes sociales Youtube y demás Y eso es lo que te estaba comentando Lo que te estaba comentando Era eso, costillo Que es lo que peor llevo De verdad El no poder poner A lo mejor cosas Que yo Sabes que cualquier ciudadano De a pie Puede Pues es lo que peor llevo Pero bueno Me tengo que controlar Y nada Pero hay que ser creativo También En algunas cosas Muchas veces Estas cosas Son lo que te marcan La diferencia Con el resto Pero bueno Soy De vez en cuando soy Pego mi pincelada Pero verdad Que llevo Que llevo una línea De Que no me quiero salir ¿Sabes? No me quiero sacar A los pies del plato Como se dice Bueno Bueno Oye Y tu familia Y todo eso Como han Están aceptando Este Buscarte Esta carrera Discográfica Musical ¿Ellos qué opinan De todo esto? La gente más cercana a ti Tus amigos Le encanta Le encanta De hecho Mi madre Y mi familia Mis hermanas Y todo Pues ¿Estarán escuchando la radio ahora mismo? Yo creo que sí Mi madre sí Porque mi madre está limpiando ahora Sí La dejo limpiando Creo que estará Seguirá limpiando Pues desde aquí Le mandamos un cordial saludo Hombre Saludos mamá Bueno ¿Qué me decías? Que la gente tuya ¿Cómo lo...? Y lo llevo muy bien Sí Lo llevo muy bien La verdad que Porque yo Te vuelvo a repetir Lo mismo En que tú me digas Pesado Yo soy el mismo Yo siempre Yo siempre voy a ser el mismo Y yo soy muy Muy Oye Y tu experiencia Tu experiencia de los directos Y todo ello Porque bueno Ahora eso de De tener que ir a un montón de lugares Estás en plena promoción ¿No? Sí Estás participando En muchas Bueno En fiestas Sí Conciertos Ahora que has estado también Con 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 Radio Leque Yo sé que Te ha hecho mucha ilusión Sí Participar en ¿Cómo se llamaba? No sé qué Por Sevillanas La gente por Sevillanas Eso es Y te ha hecho mucha ilusión Bueno ¿Tú cómo llevas la promoción? Y eso de estar De un lado para otro Bueno Muy bien La verdad que No paro No paro en el sentido de ese Porque estamos preparando también Estamos preparando Lo que viene ahora A continuación Que es el disco ¿No? Que es la madre de esto ¿No? Y Sin parar Sin parar La verdad que Lo llevo muy bien Costillo Y Acabo muy cansado la verdad Sí porque Me llaman Para un lado Para otro Para la entrevista Tú sabes Y La verdad pero mucha ilusión Mucha ilusión Costillo Yo no No esperaba nunca esto Ni la acogida Y la gente muchas veces Me pregunta por 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 Facebook Por Whatsapp Por Whatsapp No no Por Facebook Gente que no Que no conozco Me encanta Cuando saca el disco Y cuando A donde lo puedo escuchar A donde tal y cual O Por las redes sociales Por Instagram Por Por todas las redes sociales Y lo llevo muy bien La verdad que ¿Qué te gusta más? ¿Los directos hay Por ejemplo Cuando hay un grupo de amigos Y todo eso? O te Contéstalo tú Que tú lo sabes Hombre yo sé que Cuando te viene Cuando te sale En unos cuantos Te saca tu red Ahí un poquito De arte Yo te digo una cosa Vamos a verte algo Aquí en directito Tenemos ni guitarra y nada Pero un Ay Un argo ¿no? Pero es que tú también Dime Bueno Recién levantado Por la mañana Bueno Sin guitarra Lo dejamos Para esa mañana ¿Quién quiere que te cante? A ver Venga Una cosita Una cosita Que pone Gara de triste Y en verdad Me da pena Porque he utilizado En el moticono triste Venga A ver Una cosita así ¿Qué voy a quitar la música? Aquí ten un poquito Y la musiquita Y Sonia Que va a decirnos una cosa El amigo Iván Gallego Aquí en Radio Guadaira En directo A ver Venga Pero no un paso doble De carnaval No hombre Que no De sevillana Que estamos en plena feria A ver Espérate A ver Que piense yo Ah Que no te lo he esperado Claro Claro Bueno El estribillo De esta misma Sevillanita Si es para escuchar Un poquito A ver como Para cantar Para disfrutar Ría pita De mi tierra Y de mi gente Bien Un poquito Ahora vamos a llamar De la guitarra Puede llamar Pichón Hay mucho Que puede llamar Algo de esta gente Alamiento Miñonero Que bueno Te gustan a ti Los flamenquitos Y te arrancas bien ¿No? Si me encanta Me encanta Bueno Iván ¿Qué le tienes que decir A tu gente De Alcalá de Guadaira? Bueno Yo a mi gente De Alcalá de Guadaira No tengo que decir nada Porque la verdad Que ellos ya están Conmigo desde siempre ¿No? Siempre más Siempre más Siempre van acompañados En todos lados Donde yo cantado En redes sociales Y demás Me quieren mucho Habrá gente que me quiera Habrá gente que no Como todo Pero la verdad Es que yo no tengo Que pedirle nada Porque ellos ya Me lo están dando ¿Sabes? Me lo están dando todo ¿Próximas citas Que vais a tener? Pues mira Pues la más cercana Es Ya empiezo El sábado de feria El sábado Que este año No sé si tú Lo has comentado Por las ondas Este año Se cambia Se cambia La semana de feria Se cambia La semana de feria En el sentido Que empieza un sábado Y termina un sábado No es un lunes De pescaditos Estamos hablando De la feria de Sevilla Correcto La feria de Mairena Evidentemente No puedo Porque ha pisado La feria ¿Eso es la primera vez Que ocurre? Sí, es la primera vez La primera vez ¿Y qué dice la gente De Mairena? Imagínate, ¿no? Es como este año La feria Y quería Yo no sé Quería comentarte Es como este año La feria de Alcalá La feria de Alcalá Coincide Con el rocío Es correcto Con la semana del rocío Y es lo que estaba hablando Con Paco Es correcto Que además creo Creo que sale La hermandad del rocío de Alcalá Sale el miércoles De feria Claro, claro Y hombre Yo no sé eso Pero sí que tiene que tener Alguna Sí, pero eso tiene una explicación Que muchas veces Cuando se Cuando Esta es una pregunta Que muchos alcalareños Se han hecho Bueno, ¿por qué no se puede cambiar De un fin de semana al otro Si no cuesta nada Si se sabe con tiempo Y tal cual? No, esto no es tan fácil ¿Por qué? Pues porque La feria no es Tomar una decisión De cambiar una fecha Es una decisión conjunta Donde están implicados Caseteros Feriantes Cacharritos Todo Exactamente Entonces Cuando Cuando estas personas Tienen Hacen un calendario De lugares Donde van a estar presentes O caseteros Por ejemplo Que van a ocuparse De las casetas Etc, etc Puestos En fin Todo ello Pues claro Hacen un calendario En función de las fechas Que están establecidas Por cada uno De los diferentes municipios Sí Entonces Claro Tú cambiarle una fecha Por ejemplo De la feria de Alcalá Al siguiente fin de semana Es ya no poder atender Venir a esa feria O dejar la otra Por lo tanto Y pisaría una feria Con otra Es un problema así O sea que no es tan fácil Como muchas veces Uno piensa Bueno pero se puede cambiar La semana antes La semana después Que no pasa nada No mire ustedes Sí Tomar una decisión De una fecha de feria No es tan fácil Y dicho de esta manera Pues uno lo entiende Hablando de esto Hablando de esto Lo por eso Bueno Ahí lo de tu pregunta A raíz de tu pregunta Cosillo Es lo que yo te estoy comentando Me ha influenciado A mí Como a tantos Como a tantos Como a tantos cantantes Y bueno Y magníficos Que hay Como Bien el Pichón Por ejemplo Con su orquesta Pues no Pues no puede Porque coincide Por ejemplo Feria Sevilla Ya coincide con Feria de Feria Sevilla Coincide con Feria de De Mairena Pero es que Alcalá Coincide con el Rocío Hay gente que son Rocíeras Hay gente que trabaja en el Rocío Igual que trabaja en la Feria O vas al Rocío O vas a la Feria Este año te estoy hablando Por ejemplo La Feria de Alcalá Y la Feria de Mairena Lo mismo Bueno la Feria de Mairena O vas a la Feria de Mairena O cantas en la Feria de Mairena O cantas en la Feria de Sevilla Es una feria menos que trabajas Que efectivamente Igual que la derrota Coincide con la de Con la de Sevilla Este año Con la de Muchas cosas Es complicado Bueno por cierto Estábamos hablando de la agenda Tienes por delante La Feria de Sevilla Y que más La Feria de Sevilla La tengo entera La de la de San Agustín Que me han comentado La de la de San Agustín Que me han llevado para colaborar También tengo Ahora A primero de mayo Un evento Un evento en Sevilla Por un niño Que necesita La ayuda De todos Bueno me llamaron ayer Es tan reciente Que todavía no No hemos cerrado Ahora Pero vamos Yo en principio Lo hago Sí o sí El evento Por colaborar por un niño Que tiene una enfermedad ¿Vale? Y se hará en la plaza Del Generalife En Sevilla Donde irán Grandes artistas Como Hase Etcétera Etcétera Y en principio Cerrado Bueno cerrado También tengo Algunas Algunas cositas De boda De boda Que quiere que le cante En la puerta De la iglesia Tengo dos boguitas Ahora en mayo Tú sabes Cositas así Bueno Y bueno Y lo que vaya cerrando Ya poquita poco Porque esto va De un día para otro Y de un día para otro Va cerrando cosas Y le cagamos unos cuantos De amigos Que tenemos pendientes Todavía Bueno Yo a ti no te voy a decir Eso más Porque cada vez Que nosotros hablamos Por la radio También lo dijimos En carnavales De que edad Pero es que no No somos capaces No quieres hacer nada No quieres hacer nada No somos capaces De organizarnos Para hacer una fiestecita Imagínate para hacer una carretera Para eso No somos capaces Nosotros Seguro Seguro Bueno Pero vamos a intentar Ahora cuando empiece Se nos vayan a ver Algunas cositas Que tenemos Después de toda la parabunta Que hemos tenido En los últimos derechos El que escucha en la meroteca El que escucha en la meroteca Mirá Que esta conversación Esta conversación Es totalmente repetitiva Cada año Bueno Cada año no Y cada mes Y cada mes Efectivamente Bueno No te preocupes Que vamos a organizar Esta fiestecita Dentro de nada ¿De acuerdo? Me gustaría Eso es Y quien se quiera apuntar Pues ya saben Que tienen nuestros teléfonos Y que nos llamen Y que estaremos encantados De invitarles Una fiestecita Privada Por los cuatro amigos Y un cantecito bueno Oh, que maravilla ¿Eh? La verdad El pichón Yo Tú Las sonias Yo de cantar poquito Yo de cantar poquito El Paco Cantalejo Iván Muchas gracias Por estar con nosotros En Radio Guadaira Con tu sevillana Nos vamos a despedir En esta mañana Muchísimas gracias a ustedes Yo sé que tú Nos estás siendo un poco infiel Últimamente Con otras emisiones de radio Es broma No Es broma Pero sabes que esta es tu casa Y aquí siempre serás recibido Con los brazos abiertos De hecho tú sabes que yo estoy para lo que te haga falta Costillo Bueno, para ciertas cosas no Pero bueno, para casi todo Tú sabes, diferente para ti Bueno, casi todo Tú sabes que os quiero mucho A ti, a Sonia A Paco Valiente A todos Muchísimas gracias Por tener este ratito Para la sevillana Que es lo que tú dices Que hay que defenderla Y para arriba Y nada Y a los alcalareños Que muchas gracias Muchas gracias Un saludo Buenos días Gracias La primavera Derramada por las flores Derramada por las flores Que engalanan nuestros patios Y que cuelgan de los balcones Perfumad mi Andalucía Fragancia de mil olores Al llegar la primavera Hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar Pa' disfrutar ríapitá De mi tierra y de mi gente Recorre mi Andalucía Un sinfín de melodía Un sinfín de melodía Recorre mi Andalucía Un sinfín de melodía Que ponen bandas sonoras A las penas y alegría A las penas y alegría A la fe y los amores A las noches y los días Recorre mi Andalucía Un sinfín de melodía Al llegar la primavera Hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar Pa' disfrutar ríapitá De mi tierra y de mi gente Ríapitá 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 Se viste de mil maneras Se viste de mil maneras Fester a mi Andalucía Se viste de mil maneras De torrera y perequina De gitana a canastera De gitana a canastera Cantí suagar tres por cuatro De mantilla y costalera Fester a mi Andalucía Se viste de mil maneras Al llegar la primavera Hasta el tiempo se detiene Aquí todo es diferente Para cantar Pa' disfrutar ríapitá De mi tierra y de mi gente Alcalá día a día